Y en Doctor en Casa un plato que no te puedes perder, aún así seas mañoso, coliflor asada. Plato que hoy día nos va a enseñar a preparar Alessandra Riveros. Hola Claudio, bienvenido de nuevo a mi segunda cocina. Estamos acá en Brand nuevamente porque hoy les quiero enseñar a cocinar una coliflor, pero de una forma que no sea aburrida. En la casa por lo general la hacen al vapor, hervida, y eso en realidad no tiene mucho sabor. Así que les voy a contar mi secreto para que en la casa todos pidan más. Les cuento, necesitamos una coliflor, lo que hice fue sacarle el tallo, pero dejar todas las flores conectadas. Necesitamos una bandejita para horno forrada con papel aluminio. Necesitamos sabor, en este caso es lo que a ustedes les guste. Por ejemplo yo acá tengo cebolla, ajo, orégano, albahaca, pimentón, todo deshidratado. Es una mezcla. Acá tengo queso rallado, un poco de pimienta, un poco de aceite de oliva, y además nuestra salve o sal, que en la casa ocupamos la plus, que es la celeste. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se prepara esta maravilla? Tenemos nuestra coliflor y lo que vamos a hacer es cortarla en rebanadas. Ojalá gruesas para que pueda salir completo. Si se nos desarma no importa, pero la idea es que todo tenga el mismo tamaño. Entonces, vamos por la primera rebanada. Y queda así. Esto es más que nada por un tema de que se ve bonito en el plato, es más fácil de servir. Pero si lo quieren separar de otra manera, no hay problema. Y ahora que tenemos nuestra coliflor rebanada, lo que vamos a hacer es preparar aquí la bandeja con aceite de oliva. Y vamos a ir ubicando, cosa que nos quepa todo. Entonces, una vez que tenemos todo esto armado, ahora vamos a ponerle sabor. Como es la magia de la tele, yo aquí ya tengo una bandeja que cubrí y les voy a mostrar enseguida cómo se ve. Entonces, una vez que tenemos la coliflor así ordenadita, lo que hacemos es, le ponemos un poquito más de aceite de oliva por encima. El sabor. En realidad acá ya es a gusto del consumidor, lo que ustedes le quieran poner para dar sabor. Venden mezclas preparadas, hay incluso unas que son como para asado, pero a mí me gusta para cocinar. Le vamos a poner un poquito de queso rallado. El queso rallado lo que va a hacer es que una vez que yo lo destape, quede crocante. Y, obviamente, nuestra sal. En este caso, podemos usar el salero grande o el salero pequeño, depende de nosotros. Y hacemos que caigan toda la coliflor. Ya. Entonces, ¿qué se hace ahora? Le puedo echar un poquito más de queso. Y ahora lo que tenemos que hacer es cubrir. ¿Por qué lo vamos a cubrir? Porque de esta forma vamos a hacer que la coliflor se cocine en su propio vapor. Entonces, esto estuvo aproximadamente 15 minutos cocinándose. La verdad es que tienen que ir viendo una vez que la coliflor esté blandita. Pero acá les voy a mostrar lo que les decía de que se cocine en su propio vapor. Entonces, vamos a destapar. El olor que hay es súper rico. Entonces, esta coliflor ya está cocinada. Podría servirse así. Pero como le puse un poquito de queso rallado, yo quiero que ahora tome un poco de crocancia. Entonces, vamos de nuevo al horno. Horno máximo siempre. Y dejamos que se duele un poco y ya está. Entonces, ahora que quedó como me gusta que se vea. Miren qué rico. Quedó todo gratinado el queso. La coliflor está absolutamente cocida. Está lista. Así que ahora es solamente servir. Esto puede acompañar un asado, una sopa. Puede ser en vez del arroz, en vez del puré de papa, de lo que quieran. O comerlo solo porque de verdad es súper sabroso. Entonces, ahora simplemente tomamos así y ya está. Y para ver que está realmente cocido. Y ahí quedó. Qué lindo. Ya, espero que les haya gustado mi receta. Si quieren más alternativas, no se olviden de seguir Manitos que Comen. Y espero que nos veamos pronto. Chau. No. Si quieren más alternativas. ¡Gracias!